¡Hey! ¡Bienvenido a Doxomix! En esta ocasión haremos algo diferente, y es que no hace mucho se estrenó la película de encanto en Disney+, así que nos parece una buena oportunidad para dedicarle un video completo a esta increíble historia. ¿Y tú ya la viste? Entonces prepárate porque a continuación te pondremos una serie de retos y preguntas para ver qué tanto sabes de encanto. Recuerda que si eres de los primeros en responder correctamente por lo menos seis de ellas podrías recibir un corazón y ser saludado en el siguiente video. ¡Ah! Y no te olvides de las letras ocultas, pues si descifras el mensaje oculto antes que nadie podrías tener un saludo especial. Por cierto, se me ocurre que si revientas este botón de like y te suscribes podríamos hacer más videos así con otras películas, videojuegos, youtubers, etc. ¡Ahora sí! ¡Comencemos con las preguntas! ¿Cuál es el apellido de la familia de Mirabel? La respuesta es la familia Madrigal. Hasta hay una canción de ellos, ¿recuerdas? ¿En qué país está ambientada esta película? Por supuesto, es la letra C, ya que Encanto está ambientada en el hermoso país de Colombia. ¿Cómo se llamaba el abuelo de Mirabel? Aunque no lo mencionan mucho en la película, la respuesta es la A, el abuelo Pedro. ¿Cuál de los siguientes personajes usa lentes? Es la D, al igual que su hija Agustín Usalentes. ¿Cómo se llama el prometido de Isabela? El nombre correcto es Mariano Guzmán. Y su voz tanto en español como en inglés la hizo Maluma. ¿Qué tal te fue? Ahora pasemos a adivinar personajes con una silueta. ¡Claro! ¡Es la tía Peppa! Los estados de ánimo de la tía Peppa afectan el clima. Bueno, casi en la mayoría de las veces solo aparece una nube sobre ella. ¡Es Bruno! Al parecer Bruno había pasado más de 10 años tras los muros de la casa. Lo que me hace preguntar ¿Cómo es que se bañaba? No puede ser otra que casita. Las únicas que al parecer podían darle órdenes es la abuela y Mirabelle. ¡Es la abuela alma! Al igual que Mirabelle, la abuela alma es un madrigal que no posee un don como tal. Más bien funge como la protectora de la vela y por lo tanto de la magia. Continuemos adivinando el personaje con una pista. ¡Su don es la super fuerza! Luisa es tan fuerte que puede cargar 5 burros con facilidad. Esto es equivalente a más de 1150 kilogramos. Julieta tiene uno de los dones más importantes de la casa y es que ella puede curar las lesiones de las personas solo con comida. ¡Qué rico, ¿no? ¡Habla con los animales! Puede que Bruno tuviera como única compañía las ratas, pero es Antonio quien, literalmente, podía hablar con ellas y por supuesto con otros animales. ¡Está enamorada de Mariano Guzmán! Aunque en la película es Isabela quien se va a comprometer con Mariano, en realidad Dolores es quien estaba enamorada de él. Pasemos a adivinar el personaje con una mirada, así que solo te pondré unos ojos y tú deberás adivinar de quién son. Son los ojos de Luisa. La inconfundible mirada de Mirabelle. Son el del tío Félix. ¿Lo adivinaste? Es la mirada del abuelo Pedro. Los saludos de este video son para BullyGamer, Negemías Piedrajita, Nicolás Suárez, Laimar Hernández, FeriXDXDXD y Nicolás Velilla. Y el saludo especial para quien adivinó el mensaje secreto es para Mago Pro Eléctrico. Muchas gracias a todos los que comentaron y desde aquí les mando un enorme abrazo. ¡Cuéntame qué tantos adivinaste! Déjame un comentario y reviente ese botón de like si te gustan este tipo de videos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡D—— ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!